Si has escuchado hablar de criptomonedas, también es probable que hayas escuchado hablar sobre redes o blockchain. Soy Natalia de MaterialBitcoin y en este vídeo te voy a hablar sobre las redes de criptomonedas. Y es que las redes de criptomonedas son el ecosistema en el que se desarrolla Solana, Cardano, Ethereum o Bitcoin, entre otras. Consisten en nodos descentralizados que almacenan datos de todas las transacciones y tienen además otro tipo de características. En ellas, no solamente se almacenan estas transacciones, también se almacenan juegos y programas. Las redes tienen un potencial infinito, tienen el poder de almacenar todo tipo de documentos, plataformas, juegos, aplicaciones. Y es que gracias al sistema descentralizado, donde la información se guarda en todos los millones de ordenadores que conforman la red, estos datos están seguros y públicos para todo el mundo. Existen diferentes tipos de redes, las redes centralizadas y las redes descentralizadas. Las redes descentralizadas son aquellas en las que cada ordenador que las conforma está conectado a una misma unidad central. Un ejemplo de este tipo de redes son los servidores de datos de las empresas. En cambio, las redes descentralizadas no tienen una sola unidad central. En su lugar, existe una red de ordenadores que funcionan a la vez y todos juntos para controlar este sistema y esta red. Un buen ejemplo de este tipo de redes es Dash o EOS. Por ejemplo, Solana es una red especializada en videojuegos y NFTs por su rapidez de procesamiento. Otro ejemplo es Cardano, que tiene un uso más académico. Y otro sería Ethereum, rápida, segura y desde el Merge, más escalable. Por otro lado, se encuentra la red de Bitcoin, que es la más utilizada en Internet para las transacciones de dinero. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad para solucionar alguna duda sobre las redes de criptomonedas. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo.